¿Qué es la producción de carne porcina? Fuimos premiados como productores de carne porcina. Es una actividad que desarrollamos nosotros desde hace nueve años ya. Estamos muy entusiasmados y que, bueno, creo que hemos logrado en base a trabajo, a tener en cuenta un montón de factores, resultados que realmente nos sorprenden hasta nosotros. Así que la verdad que estamos muy contentos por la distinción, pero fundamentalmente muy contentos por el trabajo en equipo, porque hacer las cosas bien vale la pena, porque da resultados. Y también muy agradecido con las direcciones del Diario de la Nación, del Banco de Galicia, porque premiar a la excelencia en la República Argentina es una muy buena idea. Muchísimas gracias.